La experiencia de marca es lo más valioso para la audiencia, y eso implica ver más allá del producto o servicio. Debemos entender claramente el problema que resolvemos para el público. Cuando Ecopass nos solicitó renovar su marca, encontramos una enorme oportunidad en el valor de la experiencia y los recuerdos que nos brinda un evento. Construimos un lenguaje con frases que reforzaran esta idea, y construimos un sistema visual con elementos que potenciaran el valor de una vivencia única e irrepetible. Comunicarnos con la audiencia a través de la experiencia de marca nos permite crear un vínculo sólido, auténtico y duradero. Y muchas gracias a todo el equipo que siempre me acompaña por el resultado tan profesional. Veamos el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.